...hecho, pensado, llevado adelante, acertadamente o equivocadamente, por militantes de nuevo encuentro de Presidente Perón. Poner en claro y en orden todos los números que nos podemos agendar en nuestros celulares. Entonces, por ejemplo, tenemos para cuidarnos, ¿no?, obviamente, dentro de esta pandemia que no podemos salir y a veces, muchas veces, vemos vecinos o vecinas, adultos mayores que son maltratados, o sea, la violencia familiar en sí, en general, es el número 137, 137, violencia familiar. Otro de los números que queremos dar a conocer es sobre la línea 148, que corresponde a la información que podemos recibir sobre coronavirus, 148 es el número, y violencia de género, 144. Y con respecto a género, hay un mensaje de la mesa de juntas, es decir, cuidándonos del Presidente Perón, es una mesa multisectorial que hemos formado con aquellas mujeres, compañeres, militantes de varios espacios. Nos hemos conocido en el espacio de base ciudadana hace dos años atrás, y, bueno, el año pasado, en las elecciones, o sea, ha quedado ese compañerismo y el punto de encuentro focal fue el género y la violencia, y todas aquellas temáticas que hace que nos cuidemos y decir basta, o sea, decir basta, aquello que nos agrede, que nos duele, que como dice la Magíster María Elvira Pasagio, si es amor, no tiene que doler, entonces, si duele, no es amor. De darnos cuenta, y nos dimos cuenta, muchas y muchas, de que hay signos en nuestras vidas y en nuestro diario vivir, que no es amor. Entonces, hay un mensaje muy especial del primero de mayo para los trabajadores, y quiero que escuchen las voces de mis compañeras de la mesa multisectorial, juntas y cuidándonos. Vamos a escuchar, en primer lugar, a las compañeras. Desde juntas y cuidándonos, elegimos homenajear la actividad esencial que nos administra, nos alimenta, nos protege, pero que por la inmensa desigualdad de género que existe en nuestra sociedad, y una mujer en este rol no recibe remuneración. ¿Por qué? Porque culturalmente se considera que la distribución de las responsabilidades y de las tareas de cuidado deben ser realizadas exclusivamente por ella. Incluso en muchos casos, sin importar si cuenta o no, con otro trabajo considerado formal y remunerado. Y porque la pandemia ha sobrecargado en sus actividades a todas las mujeres y ha reducido a nada su tiempo y espacio propio, hoy, primero de mayo, reafirmamos que el trabajo doméstico no remunerado también es trabajo. Este es el mensaje de la mesa multisectorial, de juntas y cuidándonos, de Presidente Perón, primero de mayo, día de todos los trabajadores. Soy toda la mesa, en segundo lugar, de Cristina Rueda, de una compañera que hemos conocido en relación con barrios de pie, y Carito, de Colina Feminista, y obviamente mi voz, en último lugar, de Nuevo Encuentro. Estos espacios son algunos de los que están formando parte de Juntas y Cuidándonos. Estamos sumando más compañeras, más compañeres del Presidente Perón. Anoche quiero destacar, y quizás cometo una infidencia, pero yo tengo la obligación de agradecer la asistencia a la salud de una compañera que estaba con profundas hemorragias, y sabemos que la salud del ser humano, de la persona, es complejo. No podemos mirar a la persona y por afuera decir, pero se ve sana. Sabemos que el cuerpo esconde, se protege, se reviste ante una enfermedad de muchas capas. Entonces, no podemos decir, la persona está diciendo que tiene y no tiene. Esta compañera, gracias a la intervención de Carito Martínez, desde Colina Feminista, los contactos que pudo lograr, la compañera va a ser asistida en ginecología del Hospital de San Vicente, gracias a la intervención de las compañeras de Colina, que se han contactado con el Intendente de San Vicente, Nico Mategaza, a quien desde aquí le agradecemos profundamente el bello ser humano que es, porque es un compañero que siempre está comprendiendo a los militantes. El militante es el que camina en la calle, el que hoy está dentro de los contactos que tiene, tratando de luchar en contra de la diversidad, en contra del negacionismo y en contra de la falta de solidaridad. Y, Nicolás Mategaza, realmente hay que destacar la solidaridad que tiene, no solo con sus vecinos sanvicentinos, sino con todos, con todos los seres humanos. Y nos quedamos tranquilos por la atención que va a recibir esta compañera. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra, que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas, ¿sabías qué? Las mujeres creamos una app para garantizar nuestra seguridad, si alguna vez estás sola, en una parada de colectivo, no te sentís segura caminando por la calle, o en donde estés, con esta app nos acompañamos entre todas, ¿cómo? Es muy fácil, si tenés celular Android, solo tenés que entrar al Play Store, escribir no estás sola y descargarla, es súper liviana y no ocupa espacio, una vez descargada, abrís la app, aceptás que se sincronice con tu ubicación, y agendas los mails de tus 5 contactos de emergencia, pero ojo, es importante que estos también la tengan descargada, que dispongas de datos, y o wifi para usarla, y que la actives manteniendo abierta, y listo, la próxima vez que te sientas insegura, abrí la app, y con un simple agite del teléfono, le mandás automáticamente tu ubicación, a tus 5 contactos de emergencia, y lo actualiza cada 2 minutos, hasta que cortes la situación de emergencia, nos cuidamos entre todas, ley de emergencia ya, y es primordial saberse cuidar, sabemos que la línea en la que podemos pedir ayuda, es 144, cuando sufrimos violencia de género, cuando decimos, por ejemplo, que un patín se nos cayó, mientras ordenábamos la ropa de verano, para cambiar por la de invierno, se nos cayó en el ojo, no, sabemos que hay señales muy claras, porque hoy todos los medios de comunicación, están ayudando, a que todas y todes, podemos estar dándonos cuenta, que estamos viviendo, violencia de género, también, la violencia familiar, no quiero dejar de lado, la violencia familiar, llamando al 137, hay muchos abuelos, hay muchas abuelas, hay muchos adultos mayores, hay muchas personas discapacitadas, en la cual, no están siendo cuidados, por personas idóneas, y están siendo maltratados, la higiene personalizada, la alimentación, las medicaciones correspondientes, a veces, no están siendo suministradas, con el cariño, con el amor, con la paciencia, y, de la manera, en que se tienen que dar, a las personas discapacitadas, discapacitadas, pero, volviendo, a la violencia de género, saben que el número, es 144, para pedir ayuda, pero también, podemos llamar al 911, escuchemos, es un video, en realidad, donde, hay una chica, que está, con un ojo, todavía, no con moretones, pero está, está bien, bien colorado, y, un hombre, de un gran porte, de espalda, que está buscando algo, en un, en un alacena, entonces, ella, está llamando, al 911, escuchemos, este video, que es una recreación, y una forma, de ejemplo, para aquellas, o aquellos, que son, vulnerados, sus derechos, por la violencia de género, puedan pedir ayuda, frente, a su agresor, soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras, de lo que se robaron, un pueblo escondido, en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta, cualquier clima, soy una fábrica, de humo, mano de obra, campesina, 911, ¿cuál es su emergencia? hola, me gustaría ordenar una pizza, señorita, usted ha contactado, la línea de emergencia, lo sé, me podría decir el menú, por favor, señorita, ¿está usted bien? no, la calle es, Maple 194, señorita, ¿hay una persona con usted, de la que no pueda hablar? sí, voy a querer una pizza de pepperoni, por favor, ¿cuánto tiempo tardan en llegar? señorita, estamos mandando una unidad, hacia su casa, ¿usted puede esperar en la línea? no, gracias, no tarden, por favor, dejaré la luz encendida, bueno, habiendo escuchado el audio, sí, pepperoni para nosotros, sería de morrón, pero, en realidad, el pedido de ayuda al 911, también es válido, cuando somos agredidos, en nuestra vulnerabilidad, no solo física, sino también emocional, podemos ser personas, de un gran porte físico, pero, lo que nos hace vulnerables, son los sentimientos, esos sentimientos, de haber querido a una persona, que esta persona, en realidad, nos esté, violando, nos esté agrediendo, nos esté humillando, y eso, es una lucha, que tenemos hoy, en la pandemia, que, empezar a ver, y a comprender, que, no siempre, podemos, estar, diciendo, porque me quiere, me aporrea, no, no, pero a mí me cuidan, no, pero no me dejan hablar con vos, porque vos sos tal o cual, entonces, nosotros somos libres, y sabemos, qué es, lo que queremos hacer, y somos, adultos, que tenemos que ser responsables, de nuestras acciones, siempre tenemos, el aporte, de, María Elvira Pasagio, y nos dejó, estos mensajes, estamos en el mes de mayo, y domingo tres, es una oportunidad, más, para reflexionar, sobre los derechos, conquistados, por la clase trabajadora, pero también, sobre, las reivindicaciones, que quedan pendientes, es un momento, para resaltar, las desigualdades, que siguen existiendo, en el mercado laboral, entre varones, que son los que, no quieren renunciar, a esos privilegios, las mujeres, e identidades disidentes, entonces, es importante, resaltar, que si bien, son, los jóvenes, o les jóvenes, quienes presentan, las mayores tasas, de desempleo, y su ocupación, son las mujeres, mujeres, que están, aún, en peores condiciones, una, de cada cinco mujeres, o sea, de 14 a 29 años, está, desempleada, en la Argentina, y por qué digo, desempleada, en la Argentina, y no desocupada, porque, desempleada, implica, que no tienen empleo, pero las mujeres, siempre, tienen alguna ocupación, entonces, si hablamos, de desigualdades, también, se reproduce, estando, nosotras, insertas, en el mercado laboral, o en el mercado de trabajo, esto lo habíamos visto, lo vemos, estamos viendo, lo vimos la semana pasada, pero lo seguimos viendo, generalmente, las mujeres, somos las que ocupamos, todo el área, de servicios, entonces, no solo, encontramos obstáculos, que nos impiden, llegar a puestos jerárquicos, el famoso, techo de cristal, porque, los sueldos, no son iguales, porque los, los varones, tienen mayores privilegios, que las mujeres, sino que nos hallamos, sobre representadas, en sectores, vinculados al cuidado, y la reproducción, esos trabajos, son generalmente, los peor remunerados, y fíjense, hablamos, por ejemplo, si hacemos un poquito de memoria, apenas empezó, esta cuarentena, de obligatoria, un empleador, llevaba, a su empleada, en el baúl del auto, escondida, porque no pueden evitar, no tener, el servicio, de una mujer, que a su servicio, el servicio, el servicio mal, llamado servicio doméstico, o, una actriz, o, mediática, más que actriz, también, se hizo, un pequeño video, con su empleada, haciendo, alusión, a que no, renunciaba, a irse a su casa, ¿no? como esta cuestión, de que no tienen, algunas personas, no tienen derechos, este techo, este techo de cristal, y estas paredes de cristal, son las más visibles, tomando como, por ejemplo, las trabajadoras, del servicio doméstico, que además de ser, de la ocupación, más extendida, entre las mujeres, son las más expuestas, a la informalidad, y a los salarios, más bajos, de la economía, a su vez, uno, de cada tres trabajadores, padece la informalidad, de su relación laboral, pero este fenómeno, también, afecta con más intensidad, a las trabajadoras mujeres, asimismo, nosotros podemos pensar, en el trabajo, que cada una, de nosotras, realiza, en nuestros hogares, que, se le llama amor, pero en realidad, es un trabajo no pago, entonces, también, ese trabajo, recae en nosotras, o sea, que, de todas las personas, que realizan, trabajos domésticos, o tarea doméstica, un 75% son mujeres, en este contexto, que estamos atravesando, en estos momentos, ¿qué sería, del sistema laboral actual, si no hubiese, si no hubiese, mujeres realizando, tareas de cuidado, entonces, seguimos, planteándonos, estas cuestiones, en el audio, en el audio anterior, hablé, del techo de cristal, que es el tope, que tenemos, todavía, las mujeres, para poder, acceder, a puestos jerárquicos, o, desarrollarnos, también, en una fábrica, como obrera, poder, acceder, a ser, una coordinadora, una capataz, etcétera, etcétera, y, pensando en eso, en el tema, del empleo, también, podemos pensar, que, se pensó, el empleo, como la liberación, de la mujer, y, en realidad, nada más lejos, sí, ayudó, a que la mujer, pudiera salir, de su casa, pero, no iba, de la mano, con la liberación, al contrario, se le sumaron, un montón, de cuestiones, porque, la mujer, que trabaja, afuera, siempre, se tiene que formar, si es profesional, o, si, trabaja, en la parte administrativa, o, si es obrera, también, se tiene que seguir, perfeccionando, cuando llega a su casa, hace las compras, viene cargada, si tiene hijos, hijas, hijes, se tiene que ocupar, de ellos, y de ellas, y de ellas, entonces, también, se le suman, las tareas, de la casa, entonces, justamente, no existe, liberación, con respecto, a las mujeres, en estas cuestiones, podemos, sí, pensar, que, obviamente, nos ayudó, salir, de nuestras casas, para poder, no liberarnos, sino, ocuparnos de otra cosa, y salir de ese rol, de cuidadora, de reproductora, entonces, sí nos sirve, salir, pero, eso no quiere decir, que nos ha liberado, de esa opresión, que es, este, este gran paraguas, que es el patriarcado, entonces, si ganamos más derechos, este, conseguimos mejores puestos, quizás, a nuestras protestas, logramos, que nos, se nos visibilice, fijémonos, que, hay, otra, otra, persona más, importante, otra feminista más, diría yo, a cargo del ANSES, es la primera vez, que hay una mujer, a cargo, del ANSES, no es cualquier cosa, el ANSES, es, es la Administración Nacional, de Seguridad Social, o sea, es una caja, enorme, porque también ANSES, tiene acciones, en Telecom, tiene acciones, en Techin, no se olviden, que esto, lo ha logrado, la gestión de Cristina, tener acciones, de empresas privadas, para, poder proteger, el capital de ANSES, entonces, que en estos momentos, una mujer, este a cargo, de ANSES, es súper importante, entonces, podríamos decir, que para darle un cierre, a esto, y el día, de, de las trabajadoras, podemos pensar, que, podemos seguir abordando, las demandas, teniendo en cuenta, estas desigualdades, que enfrentamos, todos los días, en el mercado de trabajo, pero tenemos que, fortalecer, la solidaridad, tenemos que exigir, soluciones, que se corrijan, eventualmente, estas diferencias, no podemos, seguir pensando, que mi compañera, es competencia, mi compañera, hay que, armarse, de solidaridad, de sororidad, para nuestras compañeras, pensar, que también, ellas, están pasando, estas cuestiones, de, de trabajo, que también, tienen que viajar, mal en un colectivo, bueno, ahora estamos, con la pandemia, pero bueno, tienen que trabajar, levantarse temprano, ocuparse, de sus niñes, entonces, más que una competencia, o mirarla, con envidia, hay que, también, empezar, a pensar diferente, y a pensarse diferente, como mujeres, es la única, forma, que podemos, ir, destrabando, todas estas cuestiones, que tienen que ver, con el mercado laboral, ser sororas, acompañarnos, entonces, también entender, qué es lo que le pasa, a la otra mujer, que está al lado mío, es difícil, pero podemos, deconstruirnos, como mujeres, y construir, esa gran fuerza, que es la sororidad, para cerrar, lo que podemos decir, en este día internacional, de les trabajadores, sigamos, abordando, las demandas, para que sigan, corrigiendo, estas diferencias, pero además, lo más importante, que podemos, seguir insistiendo, que, a igual trabajo, igual salario, basta, de privilegios, para los varones, juntas, y cuidándonos, elegimos, homenajear, la actividad, esencial, que nos administra, nos alimenta, nos protege, pero que, por la inmensa, desigualdad, de género, que existe, en nuestra sociedad, la mujer, en este rol, no recibe, remuneración, ¿por qué? Porque culturalmente, se considera, que la distribución, de las responsabilidades, y de las tareas, de cuidado, deben ser realizadas, exclusivamente, por ella. Incluso, en muchos casos, sin importar, si cuenta o no, con otro trabajo, considerado, formal, y remunerado, y porque la pandemia, ha sobrecargado, en sus actividades, a todas las mujeres, y ha reducido a nada, su tiempo, y espacio propio, hoy, primero de mayo, reafirmamos, que el trabajo doméstico, no remunerado, también, es trabajo. Este es el mensaje, de la mesa, multisectorial, de juntas, y cuidándonos, de presidente Perón, primero de mayo, día, de todos, los trabajadores. En relación, a las noticias locales, y enfocándonos, en los decretos, municipales, emitidos, por, la intendente, Blanca Cantero, tenemos, la emisión, de los decretos, número, 573, en el cual, indica, que no están, autorizadas, las excepciones, al cumplimiento, del aislamiento, social, preventivo, y obligatorio, hasta el 10 de mayo, siendo obligatorio, también, el uso, de tapabocas, o barbijos, en la vía pública, por favor, vecinos, vecinas, cumplamos, esta disposición, porque, en realidad, el tapaboca, que, es lo que, en un principio, nos estaban diciendo, no, es solamente, para la persona infectada, para que no infecte al otro, y yo, qué sé, si yo, no estoy infectada, y soy, asintomática, no tengo síntomas, del coronavirus, entonces, por favor, respetémonos, entre todos, yo veo pasar, a mis vecinos, desde, este aislamiento, eh, que, pasan, como, si la vida fuera, de ellos, y en realidad, eh, no sabemos, ni por dónde van, ni a dónde van, y andan sin barbijo, entonces, yo, no, no quiero ser, una persona, del castigo, eh, de la multa, pero, en realidad, eh, varias veces, eh, cuando los veo pasar, les hago seño del tapabocas, y me hacen, como que no les importa, o sea, no les importamos, eh, porque, se creen, que el coronavirus, es solamente así, lo he escuchado, varias veces, que dicen, es para la gente, que viajó al exterior, sí, pero esa gente, que viajó al exterior, y volvió, fue contagiando, y esos contagios, se multiplicaron, por diez, entonces, tengamos cuidado, otro de los decretos, municipales, es el, eh, número, 587, que, es una adhesión, al decreto provincial, en cuanto, a la prórroga, de las disposiciones, provinciales, de este aislamiento, hasta el 10 de mayo, el decreto municipal, número 575, habla, sobre la prórroga, del vencimiento, del pago anual, del impuesto, a los automotores, municipalizados, planes de pago, y tasas municipales, hasta el 10 de mayo, inclusive, inclusive, sí, 10 de mayo, del 2020, inclusive, hay una prórroga, sobre, el vencimiento, del pago, anual, de impuesto, a los automotores, municipalizados, los planes de pago, y tasas municipales, solamente, hasta el 10 de mayo, inclusive, una información, a nivel local, también, que nos provee, Carito Martínez, en Juntas y Cuidándonos, desde Colina Feminista, es el parte diario, del 2 de mayo, que habla, sobre el COVID-19, en Presidente Perón, entonces, la noticia, es, que en Presidente Perón, hay, casos confirmados, de COVID-19, tres, casos sospechosos, cuatro, casos descartados, ochenta y seis, recuperados, uno, personas, cumpliendo, cuarentena, proveniente, de viajes al exterior, tres, casos fallecidos, sospechosos, uno, esta, es, la noticia, y el parte, de hasta el día, 2 de mayo, referente, al municipio, de Presidente Perón. Bueno, voy anticipando, los temas, para la segunda, hora, de nuestro encuentro, radial, con, Miguelito, en la operación, vamos a tratar, sobre noticias falsas, David Argañaraz, nos comparte, ocho puntos, para identificar noticias falsas, antes de enviarlas, a nuestros grupos de WhatsApp, primer punto, leer la noticia entera, no solo el titular, punto dos, averiguar la fuente, punto tres, escribe el título, en un buscador, punto cuatro, busca también, en los datos y números citados, punto cinco, verifica el contexto, como, la fecha de publicación, punto seis, pregunta, ¿quién te lo envió? ¿Quién le envió la noticia? ¿De dónde? ¿De quién la recibió? y se pudo verificar, la veracidad, de la información, punto siete, investigar las imágenes, punto ocho, desconfiar de los audios, los audios, tanto como los videos, esto lo agrego yo, lo último, cuando dice, soy Antonio, y pertenezco a tal organización, y hay que ver si Antonio, pertenece a esa organización, cuando Antonio no, 636-8949, ubicarnos en calle Neuquén, número 650, Alejandro Cor, ofrecemos muchos medios de pago, también aceptamos vehículos, en parte de pago, así que comunicate, al 1136-36-8949, viviendas Cor, es tiempo de tener, tu casa propia, que tire pa'lante, que tire pa'lante, con su movimiento, campeón, fin de espacio publicitario, seguí escuchando, FM Explosión, Soy, soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras, de lo que se robaron, un pueblo escondido, en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta, cualquier clima, soy una fábrica, de humo, mano de obra, campesina, para tu consumo, frente de frío, en el medio del verano, el amor, en los tiempos, del cólera, mi hermano, soy el que nace, y el día que muere, con los mejores, atardeceres, soy el desarrollo, en carne viva, un discurso político, sin saliva, las caras más bonitas, que he conocido, soy la fotografía, de un desaparecido, la sangre, dentro de tus buenas, soy un pedazo, de tierra, que vale la pena, una canasta, con frijoles, soy Maradona, contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene, mi bandera, desde juntas, y cuidándonos, elegimos homenajear, la actividad esencial, que nos administra, nos alimenta, nos protege, pero que por la inmensa, desigualdad de género, que existe, en nuestra sociedad, la mujer, en este rol, no recibe, remuneración, ¿por qué? porque culturalmente, se considera, que la distribución, de las responsabilidades, y de las tareas de cuidado, deben ser realizadas, exclusivamente por ellas, incluso en muchos casos, sin importar, si cuenta o no, con otro trabajo, considerado, formal, y remunerado, y porque la pandemia, ha sobrecargado, en sus actividades, a todas las mujeres, y ha reducido a nada, su tiempo, y espacio propio, hoy, primero de mayo, reafirmamos, que el trabajo doméstico, no remunerado, también, es trabajo, este es el mensaje, de la mesa multisectorial, de juntas, y cuidándonos, de presidente Perón, primero de mayo, día, de todos, los trabajadores, soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras, de lo que se robaron, un pueblo escondido, en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta, cualquier clima, soy una fábrica, de humo, mano de obra, campesina, para tu consumo, frente de frío, en el medio del verano, el amor, en los tiempos, del cólera, mi hermano, soy el que nace, y el día que muere, con los mejores, atardeceres, soy el desarrollo, en carne viva, un discurso político, sin saliva, las caras más bonitas, que he conocido, soy la fotografía, de un desaparecido, la sangre, dentro de tus buenas, soy un pedazo, recordá, que si sos víctima, de violencia familiar, tenés que comunicarte, con el ciento treinta y siete, para violencia de género, ciento cuarenta y cuatro, para recibir información, y si estás, con sospecha personalizada, sobre el COVID-19, soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras, de lo que se robaron, un pueblo escondido, en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta, cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra, campesina, para tu consumo, frente de frío, en el medio del verano, el amor, en los tiempos, del cólera, mi hermano, soy el que nace, y el día que muere, con los mejores, atardeceres, soy el desarrollo, en carne viva, un discurso político, sin saliva, las caras más bonitas, que he conocido, soy la fotografía, de un desaparecido, la sangre, dentro de tus buenas, soy un pedazo, de tierra, que vale la pena, una canasta, con frijoles, soy Maradona, contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene, mi bandera, la espina dorsal, del planeta, en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando, azul clarito, la altura que sopoca, doy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las luvas, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi alcohón. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, no se puede comprar mi alcohón, vamos caminando, vamos dibujando el camino, no se puede comprar mi alcohón, vamos caminando la tierra, no se puede comprar mi alcohón. Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba... Buen día, ¿qué tal? Estamos de nuevo en el aire de FM Explosión, mi nombre es David Argañaraz, está conmigo también Liliana Paravecino, ¿qué tal Liliana? ¿Qué tal? Buen día, espérenme que voy a apagarle un poquito el audio de la radio. También se encuentra con nosotros en línea Bernardo Bollingol, ¿qué tal Bernardo? ¿Qué tal, qué tal David? ¿Qué tal Liliana? ¿Qué tal doctor, cómo anda? Bien, mi equipo, saludos al equipo y a los oyentes. Bueno, ¿qué tema nos ocupa hoy, doctor, eh? Sí, realmente, no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar por lo más fácil, ¿no? Estas noticias en cuanto a las escarcelaciones, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos ocupa, preocupa? Y bueno, usted es un investigador del tema, explíquenos un poquito qué es lo que se publicó. Claro. Yo creo que el tema hay que enfocarlo de una manera distinta. Acá, lo que se está discutiendo es una agenda política, y cuando se discute una agenda política, o se confronta por una agenda política, lo que se está luchando es por el poder. Esto es importante que los oyentes, todos nosotros, tengamos claro que cuando hay humo en un lugar, quizá el incendio está en otra parte, espero que la metáfora se pueda entender. Es decir, el humo de las escarcelaciones, que no son liberación, sino son prisiones domiciliarias, no, vuelvo a repetir, no existen liberaciones, calvo de personas que cumplieron una condena. El único preso liberado es el que cumplió una condena. Y ese lo dispone el juez de ejecución penal a requerimiento de las partes o de oficio, porque se cumplió el plazo de la pena. Así que si ayer a Pirulo se le cumplió la condena de X tiempo que tenía por X delito, el juez de ejecución penal el viernes tuvo que decidir que a Pirulo, ayer, hoy a la mañana, a las cero horas, lo liberen. Entonces, liberación es solo del preso que cumplió la condena. O se ordena, bueno, cuando se ordena su libertad por otros motivos, como es la prisión de la condena condicional o la escarcelación, depende cómo se ordenan esas medidas, digamos. Generalmente van con una tobillera, porque son los requisitos que van a cumplir para el control del Estado sobre su actividad. Bueno, entonces, acá, en todo este tema que se generó, con el tema de los presos, hay que usar dos palabras. Uno es el problema carcelario y otro es el tema carcelario, el tema, perdón, el tema de las prisiones domiciliarias. Entonces, distinguamos, problema carcelario y tema prisiones domiciliarias. ¿Y por qué hago esta distinción? Hago esta distinción, porque el problema carcelario es el problema de todos los sectores, que acompaña a todos los sectores de la realidad argentina. Es el problema docente, es el problema sanitario, es el problema de salud, es el problema de educación, es el problema de trabajo, es el gran problema de la soberanía argentina que estaba hasta allá de que Rivadavia fue el primer jefe de gobierno de lo que se llamaba en ese momento, no me acuerdo ahora el nombre, del gobierno argentino. Bueno, desde Rivadavia hasta el presente, hay una lucha por el poder, entre, no unitarios y federales, sino entre nacionales y entrevistas. Entonces, este es un poco el eje. Bueno, volviendo a la agenda del presente. La agenda del presente está constituida por el hecho de que la fuerza que llevó a, y se constituyó para llevar a Macri al poder, tiene las falanges, las huestes, las tiene bien preparadas, en el sentido de que lograron un 42% en las últimas elecciones, debido a un repunte de Macri, que pasó del 38 al 42, o algo así, o del 36 al 42. Entonces, bueno, terminar como presidente de una gestión desastrosa, entreguista, endeudadora, empobrecedora, hambreadora, al 42% del electorado, es un dato. Eso habla de que sociedad es la sociedad argentina. Bien. Esa fuerza que está en colme, supongamos que hoy el 32%, lo apoyan el 33%, ha perdido, supongamos, 11 puntos, 33 puntos de la población argentina activa, que es una cantidad. Bueno. Entonces, esta fuerza que está constituida por Macri, que dirige a por Macri, Peña, y la UR, y bueno, de una legión de cómplices y secuaces, están permanentemente con organizaciones de pensamiento operativo, de acción y agitación operativa, como una fuerza de ataque, dispuestas en cualquier momento, en cualquier minuto, momento de minuto, no momento de meses o años, de minuto o de día, a salir con un tema que pueda horadar la credibilidad o el poder del gobierno de Fernández. En el tema de las prisiones domiciliarias, lo que sucedió es un poco lo que al gobierno le ha sucedido, y cuando hablo del gobierno, no voy a hablar de Alberto Fernández, que considero que está culpado de la responsabilidad en esta cuestión, como la que voy a referir como antecedente, que fue el día que se reabrieron los bancos para que vayan a cobrar los jubilados y todos los jubilados juntos, no por documento, por número de documento, por finalización de documento, como para separar, no preparados para que estuvieran sillas y agua y café y qué sé yo, por todos los que pudieron acompañar en los municipios y en las comunas, etcétera, 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 cosa que ocurrió el día después, pero el día antes, bueno, no sé, salieron un millón de personas, un millón 300 mil personas, mayores de edad, de la mayor riesgo, a los bancos a tratar de cobrar. En este hecho, hubo una evidente negligencia de las autoridades del Banco Central, y los presidentes del señor Pese, Pese con S-C-E-E, Pese, renunciante Banoli, renunciante Banoli, y en cierta medida o en gran medida también el dirigente de los bancarios Palazzo, porque Palazzo es un hombre que pertenece al campo nacional, pero que tiene una base reaccionaria, por decirlo en términos bien populares, de conchetos, o de conchetas, no vamos a hacer distinción. Entonces, era obvio que a partir de que la única vacuna entre comillas contra el coronavirus es el aislamiento, escuchen bien, la única vacuna, tomémoslo como vacuna, conceptualmente, es decir, como aquella herramienta eficaz para contrarrestar una grave enfermedad generalizada, como es una epidemia o una pandemia, la única vacuna, vacuna entre comillas, es el aislamiento. ¿Por qué? Porque no hay vacuna en el verdadero concepto de la palabra vacuna, es decir, algo químico que introducido en el organismo provoca la defensa necesaria para destruir o neutralizar el virus. Bueno, entonces, en la medida que la única vacuna entre comillas, siempre voy a decirlo así, es el aislamiento, era obvio que todo el aparato estatal se tenía que concentrar y se concentró en parte en que todos los lugares donde hubiera, vuelvo a repetir la palabra, concentración masiva de personas, era un foco de conflicto, muy grave, extraordinariamente grave o más o menos. Bueno, entonces, fútbol, fácil de resolver, no hay más partido de fútbol. Teatro, cine, bailantas, bailongos, etcétera, 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 conferencias, misas, es decir, todo donde el estado de taquito entre comillas también podía decidir acá no se reúne más nadie porque la vacuna es aislarse, perfecto. Pero había otros lugares como los geriátricos y las cárceles, no sé si se me escapa alguno, que el gobierno no se preparó para abordar lo que iba a ser un conflicto de grandes proporciones o de terribles efectos. ¿Por qué? Porque muchos geriátricos no están bien atendidos porque los geriátricos y yo como abogado he tenido una vez un cliente que era dueño de un geriátrico y no son lugares extraordinariamente rentables como son Swiss Medical o otras grandes empresas de medicina prepaga, son lugares que se la rebuscan. Algunos ganarán muy bien y otros la pasan raspando. Pero entonces era obvio para un mínimo conocedor del tema y yo soy mínimo pero para un conocedor real del tema que debe ser del sector del Estado competente en el tema geriátrico tenía que saber que había que hacer un relevamiento inmediato, poner a las fuerzas armadas a la policía y a todo el dispositivo estatal para hacer un relevamiento de los geriátricos lo cual no era complicado y determinar su situación de recursos humanos de elementos materiales para prevenir desastres con el coronavirus que pudiera provocar infecciones y muertes el tema grave de las pandemias o de las epidemias también es otra cuestión que hay que tenerlo bien claro para la solución para el abordaje del tema global es no solo el que se enferma sino que no se lo puede tratar al que se enferma ¿por qué no se lo puede tratar? no se lo puede tratar por la cantidad la cantidad es decir una cosa es un sistema de salud que puede albergar digamos 10.000 personas en un día en un día y otra cosa es que ese sistema preparada para miren que magnitud 10.000 personas ser atendidas en un día por una catástrofe en forma adecuada razonable y eficiente de pronto tenga 20.000 o 15.000 o 17.000 o 25.000 no lo van a atender bien y ahí empieza a morir gente como moscas que son los relatos de los médicos de España de Estados Unidos etc. entonces eso es lo que hay que tener en cuenta que cuando uno se enferma con un virus está generando una situación conflictiva no solamente de sí mismo sino del sistema hospitalario y corre riesgo de muerte más por este segundo factor es decir el sistema hospitalario insuficiente pero porque no hay nada que pueda satisfacer una demanda millonaria o de miles de decenas de miles de pacientes en un día o en una semana o en un mes entonces y esto es lo que hay que hacer y lo mismo pasa en las cárceles donde donde las cárceles son son un desastre son 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 los malos y muchos el tema de la prisión domiciliaria sino el tema es de la problema el problema carcelario la Argentina los argentinos en la Argentina a los argentinos consideramos que la pena es una cuestión sagrada que con eso solucionamos los problemas no me están cortando no sé si me lo están escuchando David Liliana si estoy acá doctor si lo escucho bueno no como no me interrumpieron no 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 le interrumpíamos porque en algún momento se ve que nos conectamos si por eso bueno este entonces resumiendo para pasar a mi pregunta me de cuestiones acá la la derecha que fue desplazada del gobierno formal de la Argentina pero no del del co-gobierno real de la Argentina una cuestión es el gobierno formal es decir el que resulta de las elecciones y el otro es el co-gobierno de la realidad por las fuerzas económicas y sociales y si el gobierno sí David te escucho sí no a todo lo que usted estaba diciendo el mundo el mundo no estaba preparado para todo esto y yo veo que la oposición de cada falla o de cada situación que no es optimizada sacan provecho y me parece que no es el momento para hacer política esta semana vimos una especie de cacería mediática con respecto al tema de los presos que quedarían libres que fueron libres como usted bien lo estaba diciendo y para toda esa jugada mediocre malintencionada inapropiada para estos momentos se prestó una jueza la jueza Julia Márquez que ¿sabes algo al respecto de Julia Márquez? Sí, sí estoy perfectamente al tanto esta esta jueza que es de Quilmel una 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 jueza que hay que iniciar este lunes mañana un juicio político si mañana no le inicia el juicio político las fuerzas que responden al frente para todo estamos perdidos ¿y por qué lo hacen? con franqueza con franqueza ¿por qué? porque acá David y Liliana y oyentes y compañeros y compañeras acá no está en juego solamente el éxito o el fracaso del gobierno está en juego nuestras vidas el éxito o el fracaso de nuestras vidas que ya estamos en un perpetuo fracaso histórico desde el año 1930 por lo menos así que imagínense estamos hablando no son diferentes a los 70 años de Macri sino por la razón de que no es porque justamente las fuerzas adversas a la patria los traidores de toda la Asia desde el 6 de junio 1930 que derriban a Iligoyen bueno han torpedeado a la Argentina y la han torpedeado y bombardeado cuando hubo que bombardear al pueblo en la plaza de Mayo lo bombardearon a veces somos sinceros así es somos sinceros pensando que esta gente en una situación de pandemia se va a conservar va a tomar prudencia pero ellos siguen como si nada si hoy tuvieran que bombardear la plaza de Mayo de nuevo lo harían no hay motivo para sospechar que no lo hicieran son terroristas miren miren David y Liliana y oyentes y compañeros no metafóricamente no ya este hecho de bombardeo de la plaza de Mayo ocurrió en estos 40 días en Salta en forma reducida vean el artículo página 12 que lo sacaron del portal ahora que yo afortunadamente lo leí a la madrugada que el gobernador Saez de 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 Salta dictó un decreto de necesidad de urgencia en el 250 que impuso un régimen de terror en la provincia un régimen jurídico de terror como como el que habilitó a Hitler en el año 1933 del parlamento alemán que fue que fue presionado y los opositores encarcelados para poder darle el NU llamémosle así a Hitler acá Saez y también lo hizo la RETA y pasó desapercibido también hay algo de la RETA en este sentido que han utilizado la excepcionalidad de la pandemia para dictar normas jurídicas violatorias de los derechos humanos lo ha hecho la RETA con el decreto 4 y 5 decreto de necesidad urgencia 4 y 5 de 20 es decir de abril de este año y lo ha hecho Saez de manera más grave con el decreto 250 donde han ocurrido gravísimos hechos no graves gravísimos gravísimos hechos que han motivado que las organizaciones de derechos humanos como el 6 la revista de pensamiento penal y otras organizaciones han hecho un amparo planteando la inconstitucionalidad porque ha ocurrido hechos gravísimos les ruego que como ya página 12 sacó el artículo lo cual para mí es escandaloso vuelvo a repetir página 12 ha retirado del portal de página 12 digital la noticia de lo que está sucediendo en Salta que la pudo leer por suerte a la madrugada pero es igual son presiones políticas seguramente habrá habido presión seguro claro pero el tema perdón que interrumpa por favor pero el tema también con Gerardo Morales en Jujuy que lo hemos citado el domingo pasado que él él de su propia boca decía que iban a encintar las casas para marcar que ahí había gente en cuarentena y con presunción de coronavirus y que iban a decir todos los vecinos que este hogar estaba en cuarentena es decir que iban a marcar aquellos que recibieron ayuda los iban a aislar o sea hoy la administración de la civilidad está en manos del gobierno no podemos negarlo y se pasa y se bordea siempre con el concepto de 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 que nos cuidan pero no sabemos si nos cuidan si nos persiguen la resolución de la Nación de Unidad y después ya ha habido muchas más ya denunciando violaciones etcétera etcétera y la última es la de la de Bachelet una triste figura que está ahí encalamada en representar los derechos humanos en la ONU este que se ha denunciado también porque bueno tiene un pasado prehistórico ya ni siquiera histórico desde poco y hecho nada entonces este hay una violación de los derechos humanos en Latinoamérica muy grave y en la Argentina lo de Jujuy y lo de Salta está muy bien que Fernández se reúna con todos los gobernadores incluido Sáenz y y y Morales para para presentar un frente unido por la lucha por el plan de este de aislamiento etcétera etcétera y por la disputa y por la negociación de la deuda está muy bien es la política correcta pero nosotros pueblo no tenemos que ser verticalistas en aclarar nuestras voces por esa política que es correcta nuestra política tiene que pasar por denunciar y luchar por los derechos humanos yo completamente voy a decir algo por a ver si lo pesca alguien por ahí y yo creo que además por ejemplo la jueza de Quilbe mañana habría que hacer un juicio político a Sáenz y a y a y a y a y a y a y a Morales habría que iniciar la unación penal por abuso de autoridad en Buenos Aires hay un tema que se lo voy a tratar de hablar en cuatro palabras para no tomarle más tiempo porque es largo sí porque tenemos una compañera que está esperando bueno hay una cuestión la siguiente la competencia de un delito la competencia de los jueces con un delito está fijada por los códigos en principio por el lugar donde ocurre el delito bueno eso es nuestra tradición jurídica pero hay otra tradición jurídica que es la anglosajona y que se aplica que es la del tribunal más conveniente que responde a que en un determinado lugar que ocurra el juicio aunque en principio correspondería a la competencia esa competencia hay que trasladarla a otro tribunal infarcial independiente pero que asegure esto infarcialidad independencia entonces para juzgar penalmente a Morales y a Sáenz por los decretos y otros actos abusivos de las policías que han ocurrido hay que denunciarlo penalmente por abuso de autoridad en la ciudad de Buenos Aires donde hay mayor control social bueno doctor nosotros le estamos agradeciendo esta comunicación porque tenemos a la compañera María Rosa Zurita que está esperándonos para seguir hablando sobre el rol del docente en esta pandemia desde su trabajo en el hogar seguimos el domingo que viene si le parece de acuerdo de acuerdo queremos estar vivos vamos a estar vivos bueno gracias por esta comunicación doctor no gracias a ustedes Miguelito vamos a a un tema musical y nos comunicamos con Zurita de pantalón con tirantes ahí va el militante de la resistencia tira algo más que un volante se arrastra sangrante por el basural ay 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general pagos deporte importante siente el militante sobre la cabeza largo bastón vigilante por las escaleras de la facultad ay 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 volveré a la trinchera cuando me suelten de la federal cuando se encuentre la américa entera armándose en un dos tres muchos vietnam ay 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 que nos espera llega el setenta y el jet ya no está luz y fervor de estudiante lleva el militante al alzar su bandera va del local a la escuela pasitas a ciegas por cualquier ciudad ay 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 la piba más buena el más brillante del barrio se va no sé sus nombres reales apenas sé que hoy a la noche los veo en un bar ay 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 noche de pena y hermanos que no volvieron jamás cantan y abrazan flamantes nuevos militantes por nuestra vereda casa por casa regresan quitando las viejas espinas del mar ay 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 las flores nuevas pese a quien pese reverdecerán no hay bala que mate a la primavera ni patria que pueda otra muerte aguantar ay 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 acá no hay recompensa pobre el que piensa que puede calar horizontal con su historia y su entrega un militante no es un militar abre la puerta y entra a mi hogar amigo mío que hay un lugar deja un momento de caminar siéntate un rato a descansar toma mi vino y come mi pan tenemos tiempo de conversar hay alegría en mi corazón con tu presencia me traes el sol manos sencillas manos de amor tienden la mesa y le dan calor el pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un gusto a miel ahora en mi casa mientras estés que felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hacer que flores que han pecho adentro ardintescapulos de amistad toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el lindo recuerdo de tu voz abre la puerta y entra a mi hogar amigo mío que hay un lugar deja un momento de caminar sentate un rato a descansar toma mi vino y come mi pan tenemos tiempo de conversar hay alegría en mi corazón con tu presencia me traes el sol manos sencillas manos de amor tienden la mesa y le dan calor el pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un gusto a miel habrá en mi casa mientras estés que felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hacer que flores que han pecho adentro ardintescapulos de amistad toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el lindo recuerdo de tu voz el lindo recuerdo de tu voz el lindo recuerdo de tu voz yo me quedo en casa por la cuarentena no podemos vernos y eso es una pena pero es solo un tiempo que pronto pasará y las emociones a lo que saldrán abro todo el día con la labanilla me lavo las manos como un cirujano no me obsesiono pero tengo cuidado porque este virus es malo y traidor cuando será el día cuando será el día en que nos volvamos a abrazar cuando será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar juntos para siempre de nuevo empezamos Lili estamos nuevamente en nuestro encuentro radial con la compañera María Rosa ¿cómo estás María Rosa? hola compañeros y compañeras buenos días a toda la audiencia ¿qué tal? buen día tenemos a Rubén de Terrari y a David también conectados en medio de Whatsapp junto con Miguelito lo que va a hablar de la 5.5 María Rosa en estos días de pandemia ¿cómo es el trabajo de los docentes desde las distintas redes Facebook, Whatsapp fotocopias Tasha ¿cómo es esto? mira Lili nos prepararía hacer un raconto lo que venía diciendo el doctor de cómo estamos trabajando en este tiempo nosotros empezamos el día domingo cuando Alberto define suspender las clases para los niños nosotros teníamos que ir y nos estábamos muy enojados porque nos enviaban a cumplir horarios porque lo que pretendíamos haciéramos lo podíamos hacer en dos días y bueno así que el día lunes hicimos una presentación en toda la provincia de este pedo tanto a nivel distrital como provincial para que no tuviéramos que irse que nosotros podíamos organizarnos de diferentes maneras porque netamente la cumplir ahora afortunadamente eso salió el domingo se hubieran retratarse y darse cuenta que estaba mal lo que habían planteado hasta que el día tuvimos que cumplir guardias y atender el comedor y el día viernes empieza la cuarentena nosotros te digo que estamos en una etapa muy difícil no solo los niños sino los grandes también porque tenemos que llenar con eso para que podamos muchos copias no todos tienen conectividad afortunadamente la provincia es con eso tanto Nación como provincia de cuadernillos que nosotros lo que estamos entregando los días que entregamos los bolsones bolsones que también fue una pelea muy grande porque el primero que se entregó era realmente muy empresario la mercadería y bueno también empezamos otra pelea ahí tanto para que los compañeros tuvieran las condiciones de seguridad y higiene como el barbijo el alcohol en cel los guantes para poder entregarlo bueno también fue una pelea importante esa que afortunadamente la logramos con mucha desarticulación ahí en presidente pero en cosa que eso complicó mucho más las cosas pero en la segunda entrega de la educación logramos que la mercadería fuera mejor que fuera más abundante que faltaron lo que nosotros decimos hubo alimentos nutritivos con proteínas pero faltaron lo que decimos alimentos culturales ¿no? de eso de la yerba la suja que todo el pueblo toma naturalmente y consume naturalmente pero bueno ahora contamos que en la semana esta que estamos iniciando va a ser la entrega del tercer bolsón y nos dicen que va a ser como es anterior con una gran cantidad de mercadería así que eso ayuda más que te digo que mucha gente que no estaba haciendo comer los niños hoy tienen que acercarse a la escuela la comida porque no tienen otra cosa este celebramos este Alberto en la presidencia eso creo que es un logro de todo el pueblo haber sacado al asesino que teníamos nosotros este año anterior y tener un presidente que pueda en valor la vida pero nosotros le decimos que es un logro del pueblo porque cuando él define una cuarentena con una salud por favor la economía eso fue un logro eso fue una victoria del pueblo porque no votamos a cualquiera votamos a alguien para que nos cuide para que nos saque de esa domina que nos tenía el gobierno anterior y bueno nos pasó la pandemia veníamos mejor en pocos meses habíamos reactivado bastante la economía pero esta pandemia tenía que tenía prevista nosotros empezamos en marzo normalmente la primera semana estábamos organizando todo ya lo enseñamos nosotros viste que en febrero empezamos votamientos docentes en febrero empezamos a hacer las cosas la primera semana siempre los reajustes de cómo se va a desarrollar el año y de golpe un día decíamos chicas preparen material porque parece que van a suceder todas las clases y de golpe apareció el coronavirus y todos nos empezamos mucho nos empezamos a noticiar ahí por ahí algunos que vean más sobre política internacional teníamos detalles pero los comunes no teníamos mucho más lo que sí veníamos después y lo estamos viendo ahora es la más alta que se está haciendo en todos los países ¿no? que a eso de más de medio mundo en cuarentena la verdad que asusta y gracias a Dios se han estado que se apuesto que se equivocan y juegan sobre sus errores y los resuelven a favor de la gente no como el otro el anterior que cometía errores pedía perdón y los profundizaba los errores ¿no? o sea el cambio Alberto y Cristina y Axel y Verónica van reviendo sobre la marcha los errores los aciertos afortunadamente son unos aciertos los errores porque hoy eso se ve en los números que tenemos lamentablemente las vías que se van perdiendo y por otro lado afortunadamente son muy pocas todavía y ojalá que dejen de estar para hacer tantos porque lamentablemente sabemos que no va a ser eso pero que sea con el menor valor posible como dice el presidente ¿no? con el menor impacto que no se fature el sistema de salud que pueda verse y algo antes que se me olvide quiero plantearlo decirle a los papás a los mamás a los tíos a los abuelos a los primos a los mayores que están a cargo de nuestros niños y de nuestras niñas que estén tranquilos que esto va a pasar que vamos a volver a través en algún momento dentro del poco o más tarde del año que viene que no se deciden todavía pero que no se preocupen con las tareas que hagan lo que pueden ir haciendo si una tarea les mandan tres tareas y hay una que no les sale bueno empiecen con la otra con la que les sale porque alguna tarea siempre va a salir entonces en esto para que sepan que nosotros estamos con ustedes que si necesitan la mejoría tienen los teléfonos de muchos docentes avistar me pasó algo estoy con esto pero que no tengan la presión de hacer la tarea todo el tiempo pero sí de sentarse tratar de hacerlo y lo que no se seca bueno lo vamos a retomar cuando volvamos el pase o la repitencia del año va a ser una decisión nacional no va a ser una decisión de cada docente que va a tener una actividad va a ser hablando Alberto el ministro todo está diciendo el año va a pasar en este pero pasar de año se va a repetir se va a cursar de nuevo esto es un tema excepcional lo que está pasando ahora que que lástima no que lástima que se haya descontinuado la área de la netbook a los alumnos de de los colegios públicos se nota mucho ahora que este era un espectacular para esta situación y si hubiese continuado y no la hubiesen dejado que se arruinen hoy muchos chicos muchos alumnos de la educación pública podrían estar conectados con sus maestros y maestras y también esa es la política del odio que se implementó no sé si Rubén de Ferrari tiene alguna pregunta para María Rosa ya que nos faltan algunos minutos para terminar el programa hola María Rosa buenos días compañeros ¿cómo están? Sí, lo que yo quería lo que yo quería preguntarte María Rosa es que que si es fluida la comunicación con el ministro de educación y si ustedes tienen algún algún panorama de cuando las clases las puede llegar a empezar o si el año ya se encuentra perdido No, el año todavía no no se encuentra perdido todavía se está trabajando no se sabe cuándo se va a volver en forma suficiente sabemos que el retorno no va a ser como lo tenemos todos normalmente pensado esto de que todos los niños van a volver a las aulas a la vez quizá que nosotros tenemos más de 40 niños por salón y en las secundarias aún más todavía o sea que es imposible que con el aislamiento y el distanciamiento social podamos volver en situaciones normales quizá volveremos con horarios reducidos o con grupos reducidos quizá unos un día y otros va a depender de un tema de salud si bien los niños son los que menos se contagian por ahí son los que más los trasladan y entonces eso va a haber una decisión de salud fundamentalmente y algo que decía David por ahí yo no quiero perderlo en eso de las compu no solo los niños no tienen muchas computadoras sino los docentes muchos no tienen ¿por qué? porque recuerdan que el gobierno de Mauricio está aquí en todos los sentidos cuando toma la presidencia Alberto y Cristina no solo encontraron vacunas encontraron hospitales tirados ambulancias remedios y ahora hace poco encontraron vacunas en netbooks que las van a repartir dentro de poco entre los alumnos de secundaria del primer año o sea que Cristina de Perón también es uno de los inscritos que eran esas netbooks que fueron recuperadas vivimos cuatro años de saqueo y por ahí la gente yo insisto mucho con esto porque mucha gente cree que estamos mal por la pandemia estamos mal por la cuarentena que no se podía trabajar y no estamos mal por eso eso es una parte de lo que estamos mal estamos mal por cuatro años de saqueo de que Mauricio nos enseñó de que nos podía quitar la vida de distintas maneras entonces eso hay que recordarlo siempre porque estaríamos en otras condiciones hoy con el IFE con la Asignación Universal con un montón de cosas que se están tratando de llegar a la gente para poder comer todos los días porque muchos que no tienen la changa no pueden comer y eso lo entienden los todos pero que recuerden que fue el otro presidente de un país saqueado ya veníamos golpeados estructuralmente nos dejaron nos dejaron muy golpeados en cuatro años de mal gobierno o sea no se puede pretender que se reparen las cosas de un mes para el otro inclusive nos tocó nos tocó esta pandemia ahora que no la manejaba el gobierno lamentablemente bueno la recibió de regalo ¿no? pero bueno hay que seguir luchando hay que seguir bregando para que para que esto cuando pase podamos salir lo mejor posible podemos encontrar todos y todas es así es así tiene que cambiar y crear un cambio de paradigma o sea se nota se está notando mundialmente que el tema económico ya no está tan concentrado en los grandes poderes o sea los estados empezaron a a diversificar y bueno espero que esto cambie un poco la mentalidad del ser humano esperemos nos esperemos bueno María Rosa te comprometemos para el domingo que viene a contactarse más temprano porque hay un tema sobre comedores y muchas preguntas que nos están mandando los oyentes en cuanto a la presentación de los deberes no solo en la escuela pública sino privada hay muchas muchas preguntas y se nos ha hecho bastante tarde y tenemos que entregar el aire dale dale nos vamos decidiendo sí un saludo a todos los oyentes la gente está comunicado abrazo que nos escuchen el próximo domingo y saben que si vamos a escuchar a la invitada nos vemos el domingo que viene un aplauso grande para mis compañeros directores que están todos los días auxiliares también docentes cuando les toca tener el comedor un abrazo un aplauso grande para ellos está volveremos el domingo que viene volvimos a la gestión estamos con el presidente Alberto Fernández y el domingo que viene vamos a hacer el punto 5 con la operación técnica de Miguelito la dirección de San Guzmán y quien les salga Liliana Emíñez de Palavichino siempre acompañada de David y toda la familia de 100.5 FM Explosión te comprometemos María Rosa para el domingo que viene y gracias por esta comunicación hasta el domingo que viene hasta la historia siempre está en FM Explosión ahora inicio de espacio publicitario Viste esas cosas inoportunadas